Para el diputado de Movimiento Regeneración Nacional en el Congreso local, Juan Carlos Barra Gambele, la capital michoacana se ha colombianizado al incrementarse el uso de motocicletas en la Comisión de Hechos Ilícitos. Se colombianizó incluso el delito en Michoacán o en México. El uso de la motocicleta les permite trasladarse de manera más rápida para cometer delitos, el robo a transeúnte, el robo a casa habitación, el propio homicidio doloso. Se comete también en motocicletas, por eso es urgente también la regulación. No estoy de acuerdo con el tema de marcarlos, el casco, la motocicleta, ni los chalecos de los propios usuarios, porque eso va en contra de sus derechos humanos. Pero sí el del registro, que haya un registro amplio, que puede todo aquel que tenga una motocicleta pueda tener su registro ante la Tesorería General del Estado o en el padrón vehículo. Recordó que se encuentra en pausa una propuesta dentro del Poder Legislativo para regular el uso de estos automotores y también evitar el robo de los mismos para que sean utilizados y así cometer delitos en la entidad. Eso está detenida, estamos ante el receso, estamos en las mesas todavía con los propios motociclistas, ya tenemos una propuesta también que haremos llegar a partir de que se reinicie el segundo periodo legislativo, el segundo año legislativo, y el tema es ayudar y coachubar para que se regularice el tema del uso de la motocicleta. Solamente el 10% de las motocicletas que circulan en el Estado de Michoacán están registradas en el padrón vehicular. Así que lo que nos hace falta es regular el tema y hacer que, incentivar que todos se registren en el padrón vehicular, porque muchos de los delitos se cometen a través de las motocicletas y solamente, y nadie comete un delito, nadie va y compra una motocicleta para cometer un delito, va y roba una motocicleta para cometer delitos, también eso será para proteger a los usuarios de las motocicletas. Cabe recordar que en el Cabildo Moreliano, de la actual administración, también se ahondó sobre el uso de estos automotores, por lo cual se planteó el regular su uso, evitando que dos personas masculinas viajen en una sola unidad. Con imágenes e información de Laura Ábalos, Noti 13.